¡Suscríbete! 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 ¡No lo traemos! Vamos chavos hay que ser más inteligente ¡Suscríbete al canal! va minor va 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 bonita bueno esa pelota buena se la regale 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 placer aplausos 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 A ver Maydon, caminale Maydon, caminale ¡Ey! ¡Vígete sí! Está bueno, está bueno Buena ¡Miraos! ¡Oye mira! ¡Esta pelota! ¡Cállate! ¡Buenas, buenas! ¡Cállate suyo! ¡Cállate suyo! ¡Bien, dejen se los que vamos! ¡Bien, dejen! ¡Bien, dejen! ¡Cállate! ¡Cállate, caí, caí! ¡Cállate para presionar! ¡Cállate! ¡Ey! ¡Cámbiale en la casa, Milton! ¡Ey! 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 ¡Ey!